Música Cumbia, cumbia Acapulco Este es tu cumbia Música Música Hola David, ¿cómo estás? Bien ¿Estás contento? Sí ¿Qué estamos festejando hoy? Mi primera jugada ¡Guau! ¿Y este, tienes alitas o tienes cuernitos? Mitad y mitad Ah, bueno, muy bien Esa es sinceridad En este no Ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!